Bueno, esto surge, merced, a una iniciativa de la doctora María Zorrilla, del grupo de Ayurveda de Comida Sana. La propuesta es hacer de nuestro verano un verano diferente, en este caso particular a través de nuestros sabores de identidad. Hoy vamos a asistir a los talleres de gastronomía en base a mango, tragos en base a mango, todo aquello que se puede hacer con este fruto que abunda y que puede ser aprovechado y que tiene valores nutritivos extraordinarios. ¿Cuánta gente participa? Bueno, los cocineros son tres, Olga Zorrilla, María Zorrilla, la china, en los tragos está Fabián Río, después hay dos grupos de música, mango sour y otro grupo. Y la idea es esto, es que desde el gobierno de la provincia promovemos acciones y actividades que busquen que los formoseños y aquellos que nos visiten aprovechen este tiempo para aprender algo y para compartir y disfrutar del talento. ¿Se ve un gran interés de la gente? Sin duda, la sala llena, así lo demuestra. Hemos preparado para 100 personas y hemos traído 50 más y nos quedamos cortos. La verdad que estamos felices. Ojalá que esto se repita en cada una de las acciones y actividades que estamos desarrollando. Gracias. 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 Gracias.